Andrés, a ver, AdGraphic me pregunta si es que la salida sería la muerte cruzada. Y Andrés Soña me pregunta sobre, bueno, un comentario que le hace una amiga mencionando que el presidente Lazo sí ha inyectado liquidez, que eso es administrar bien. Me pregunta si es que esto es real. Voy con la primera, Nelson. Mira, yo creo que estamos llegando a un punto de no retorno desde la perspectiva de país, de la construcción de un Estado, no nación, sino un Estado plurinacional. Porque creo que ese es un primer elemento que debemos entender y no lo hemos comprendido. No somos homogéneos, Nelson. Somos un país donde tenemos varios pueblos y nacionalidades indígenas. 14 nacionalidades, 18 pueblos. Somos un país intercultural, multietnico, plurinacional. Los 17 millones y medio de ecuatorianos no somos mestizos. Hay montuvios, hay afroecuatorianos también en nuestro país. Y dentro de esa diversidad étnica, también hay una diversidad de clases sociales. Una diversidad que está atravesada por niveles de ingresos económicos. Porque incluso no es que hay una sola clase media. No es que hay una sola clase socioeconómica baja. Dentro de esos estratos hay a su vez varias subclases sociales. Dentro de una clase media tú tienes distintas clases medias. Dentro de la clase socioeconómica baja tienes varias clases o estratos populares. Pobres en la extrema pobreza. Y dentro de ellos varias capas con distintas necesidades y carencias. No es lo mismo el pobre de una ciudad a nivel urbano que el pobre de la ruralidad. Porque el pobre de la ruralidad, aparte de que tiene bajos ingresos, también carece de acceso a servicios básicos. Cuestión que, por ejemplo, el pobre a nivel urbano tal vez sí tiene medianamente solventados. Porque en la ciudad sí tienes agua potable, alcantarillados, recolección de basura. Pero puedes ser pobre por ingresos. Entonces, fíjate tú cómo las condiciones van cambiando. Dicho esto, ¿qué salidas existen? Mira, a mí me asusta ver que el tejido social está prácticamente roto en los actuales momentos. Va a ser muy difícil curar esta herida. Y ninguna salida institucional me parece que va a lograr sanar, al menos a corto plazo, lo que hoy estamos viviendo. Porque estamos a las puertas, y aspiro a equivocarme, de un enfrentamiento entre propios ecuatorianos. Y eso es grave. Oye, no hay que olvidarse cómo empezó el conflicto colombiano. El conflicto colombiano empezó en un momento determinado con la muerte de un líder popular, Jorge Eliezer Gaitán, en su momento. Falleció ese líder, existieron excesos, se desbordaron las pasiones de lado y lado, y no hubo punto de retorno, no hubo regreso. O sea, es grave lo que está pasando. Salidas institucionales, al menos como para pacificar en algo lo que estamos viviendo, aunque no para curar las heridas, como te digo, que están este rato abiertas en muchos segmentos de nuestra sociedad. En términos institucionales, sí, la muerte cruzada podría ser una de esas salidas. Pero yo no veo voluntad de ningún actor político por encontrar una salida democrática desde este punto de vista. La asamblea también está como callada, ¿no? Sí, yo ahí sí te digo ninguno. Yo en ese sentido no me veo representado en este momento por ninguna organización política porque lamentablemente no veo que exista esta voluntad, ni de la asamblea, ni del ejecutivo presidido por Guillermo Lazo. Yo creo que cada uno de los actores políticos están aferrados a su espacio de poder y ninguno, digamos, ha dicho, bueno, si estamos viviendo este momento de convulsión, la única salida institucional o democrática es esta. No veo esa voluntad. Y eso es importante. Justamente ahorita a Fernanda Vera, le enviamos un saludo allá en Estados Unidos, te pregunta, Mauro, ¿qué ha creado tanto odio en el Ecuador? ¿De dónde nace esta situación? Y bueno, ya respondías la pregunta, sin embargo, te la hago para de pronto complementar algo. ¿Cuándo la asamblea entra en acción para la muerte cruzada? Ya lo decías tú ahorita, ¿no? La falta de voluntad. Yo no sé si de pronto para complementar algo podría ser el tema del temor de no ser etiquetado. No hay un liderazgo de que alguien se levante y diga, hasta aquí, señor. Lo caen, lo caen, lo meten preso, ¿no? Entonces, ahí está la pregunta, Mauro. Mira, antes de continuar con este tema, no quisiera descuidar algo que también una de nuestras amigas o amigos nos consultaba, ¿no? Este tema de haber inyectado liquidez en la economía, decía alguien por parte de Guillermo Lazo. Mira, cierto es que el manejo macroeconómico de la economía, como señalan los expertos, se lo ha desarrollado con relativo éxito, porque algunos indicadores así lo mencionan. Se ha aumentado las reservas internacionales, tenemos cerca de 10 mil millones de dólares en reservas, se ha reducido el déficit fiscal, se ha reducido el riesgo país, aunque yo me imagino que con los últimos acontecimientos no lo he revisado, se habrá disparado. Se disparó, se disparó. Sí, pero digamos, en términos del manejo de la política fiscal, ¿sí? Ha sido exitoso. El problema es que la economía no es únicamente un libro de contabilidad con balances, con números, con sumas y restas. La economía política incluye personas, hay vidas de seres humanos en juego. No basta únicamente con decir, yo he hecho bien mis cuentas y le estoy cumpliendo lo que me han pedido mis acreedores. Llámese Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, tenedores de bonos, prestamistas internacionales. No es suficiente eso. Tú tienes que combinar, tú tienes que generar una mixtura. Por un lado, tener indicadores exitosos en política fiscal, pero también invertir en proyectos de inversión pública, ejecutar políticas públicas en el sector social, lo que tantas veces hemos insistido, Nelson, porque la causa estructural de todo acto de violencia, de toda manifestación, tiene un nombre y se llama desigualdad. Totalmente. Entre más aumenta la desigualdad, mayores posibilidades existen de un estallido. Entre más grande es esa inequidad, esa distancia, esa brecha que separa a los más pobres que vienen a ser la mayoría de una sociedad, de los más ricos que vienen a ser una élite, un círculo chiquitito, mayor es el caldo de cultivo para que se anide un proceso donde finalmente estalle lo que estamos viviendo. Los indígenas, los campesinos, los trabajadores de este país, los universitarios, no son locos para salir a protestar de la noche a la mañana. Que existan infiltrados, reitero, que cometan actos vandálicos, que quieren hacer saqueos. Son delincuentes comunes, pero ellos no pueden ensuciar, no manchan la manifestación legítima del país. ¿De qué te sirve tener cerca de 10 mil millones de dólares si hay gente que ni siquiera puede acceder a paracetamol en los hospitales? Si hay gente que vive con el cáncer día a día y no tiene acceso a los tratamientos oncológicos. Tuvo que existir una huelga de 11 días en las actuales circunstancias para que el presidente Lazo se conduela y declare en estado de emergencia el sistema de salud pública. Pero qué mayor demostración de que había causas para protestar que esa. Porque el presidente tuvo que esperar que se movilice la gente para ahí sí acceder y declarar en emergencia el sistema de salud. Cuando su ministra, Jimena Garzón, en reiteradas ocasiones se negó a reconocer que existía este problema. Dijo que no hacía falta, que era pura especulación mediática, que eran quejas infundadas del personal médico y sanitario de primera línea. Cuando la realidad era indiscutible, cuando no se podía ocultar. Entonces, mira, hay que actuar con equilibrio. No se trata de administrar una empresa privada, se trata de administrar un país donde hay distintas necesidades y carencias. Y lamentablemente el gobierno nacional ha abandonado a los sectores más empobrecidos de este país. Cuando los organismos internacionales como la CEPAL, no lo digo yo, la Comisión Económica para América Latina, señaló, propuso en reiteradas ocasiones que en época de pospandemia los gobiernos tenían que actuar y entre otras cosas tenían que inyectar liquidez en la economía de sus países. Entonces, ¿cómo? A los más pobres, por ejemplo, apoyándoles con transferencias monetarias, como han hecho la gran mayoría de países democráticos del mundo, ejecutando políticas públicas en el sector social.